Bien, aquí voy. Desde los iglúes en el Ártico hasta los rascacielos en las megaciudades, los seres humanos siempre hemos construido lugares para refugiarnos. La población sigue creciendo, así que no podemos perder más tiempo. El 60% de los desechos a nivel mundial se genera con la construcción. Actualmente hay 8 mil millones de habitantes en el mundo. Y la necesidad de tener un hogar donde vivir es más grande que nunca. Me pregunto en qué mundo vivirán las próximas generaciones. ¿Pero cómo podemos construir de manera sostenible? Una buena arquitectura es la que beneficia al medio ambiente. Nuestra generación tiene la responsabilidad de cambiar eso. Es hermoso. Siempre busco la manera de armonizar a las personas con la naturaleza. Es increíble. Creemos que podemos solucionar la crisis de vivienda. Y luego echan el agua. ¡Excelente! Entonces, esto es importante para todos. Choca esos cinco. Bien hecho. Soy padre de dos hermosas hijas. También soy esposo. Hijo. Amigo. Gran aficionado al tenis de mesa. Y actor. No puedo creer que Jamie Lannister está aquí en motocicleta. Soy un ser humano. Y los humanos creamos cualquier cosa que nos imaginamos. Pensamos que los recursos naturales nunca se acabarían. Pero nos equivocamos. En esta serie hablaremos sobre soluciones y las personas que las promueven. Mi nombre es Nikolai Koster-Boldau. Y esto es San Optimist's Guide Nikola The Planet. Vietnam. Vietnam es un hermoso país de 100 millones de personas. Debido al cambio climático, Vietnam se enfrenta a tormentas extremas, inundaciones y fuertes olas de calor. Tomé un vuelo hacia la ciudad de Ho Chi Minh para reunirme con el arquitecto local, Botrong, la ciudad que nunca duerme. Sí, Botrong tiene la solución de cómo vivir mejor en las grandes ciudades y cree saber lo que se necesita para mejorar la construcción en el futuro. ¿Qué es eso de allí adelante? El próximo mes se celebra el Día de la Liberación en Saigón. Preferimos llamarla Saigón porque la ciudad recibió el nombre de Ho Chi Minh después de 1975. Ya quiero empezar a explorar toda la ciudad. Hay más de 14 millones de motocicletas en la ciudad. Por suerte no es hora pico, pero espero que mañana no se asusten. El tráfico nunca para. Afortunadamente, encontré el transporte perfecto para moverme por la ciudad. Imagina si todas estas motocicletas fueran eléctricas. Y lo mucho que beneficiaría a la calidad del aire, ya no sería necesario usar mascarillas. ¿Cuánta distancia recorre? 200 kilómetros. Suena bien. Puede recorrer 200 kilómetros con una sola carga. Y se tarda tres horas en cargar en un enchufe normal. ¿Solo eso? Sí. Es genial. ¿Tienen cascos grandes? Sí. Porque tengo una cabeza enorme. No creo que sea más grande que la mía. ¿Quieres apostar? Bien, te apuesto una cerveza. Ese me queda bien. Solo es un poco incómodo. Me ganaré una cerveza. Es posible. ¿Te quedó bien ese casco? Se ve muy chico para ti. Tran tenía razón. Este tráfico da miedo. Al igual que un auto eléctrico, andar en motocicleta eléctrica me parece más fácil y seguro. Pero cuando Tran mencionó que aquí el tráfico nunca se detiene, lo decía muy en serio. Tienes que buscar el momento correcto para poder pasar. Necesito cruzar. Espero que me dejen pasar. Aquí voy. ¿Lo logré? Ok, lo admito. Sí, me asusté un poco. ¿Esto es una locura? Me tomará un poco acostumbrarme a este tráfico. Adelante. Allí está. Busco a un hombre vestido de negro con una linda sonrisa. Hola. Es un placer conocerte. Toma asiento. Gracias. ¿Qué es esto? Es café vietnamita. ¿Y sillas vietnamitas? Sí. Ten cuidado. Sí. ¿Estás cómodo? Sí, gracias. No te preocupes. ¿Entonces eres de aquí de Ho Chi Minh? No, nací en un pequeño pueblo donde no hay electricidad. Pero el lugar está rodeado de naturaleza. Después me fui a estudiar a Japón porque allá las ciudades están llenas de edificios altos. Y desafortunadamente, lo que he visto a lo largo de mi carrera es que los seres humanos no nos preocupamos por cuidar nuestro planeta ni el medio ambiente. Por lo tanto, al hacer mis diseños como arquitecto, siempre busco la manera de armonizar a las personas con la naturaleza. Creo que las personas que viven en ciudades tan grandes como Bangkok, Ho Chi Minh o Yakarta comenzarán a tener muchos problemas de salud mental. Por eso empecé a meditar. ¿Meditas? Así es, porque durante mucho tiempo estuve viviendo con una tristeza muy grande en mi corazón. Pero un día en el año 2012 decidí comenzar a meditar y entonces sentí que mi vida comenzó a cambiar poco a poco. Fue increíble porque la meditación también me ayudó con mi creatividad. ¿Crees que la meditación te ayuda activamente en tu trabajo? Me ayuda mucho. Me ayuda a mejorar mi concentración y disipa el tráfico en mi mente. Claro. Sin duda sería genial poder disipar el tráfico de esta ciudad de la misma manera. Voy camino a ver uno de los primeros proyectos de Botrong. Se encuentra en las afueras de Ho Chi Minh. Incluye muchas de las ideas de Bo. No estoy seguro de por dónde ir. Hay muchos peces. El lugar es lindo. ¿Te agrada? Sí. Es increíble. Lo construí cuando tenía 29 años. ¿Esto fue lo primero que construiste al regresar de Japón? Sí. ¿En qué te inspiraste? Mi objetivo era construir un edificio sin aire acondicionado. Entonces decidiste construir un solo techo que fuera enorme. Así es, construí un gran techo. La estructura del techo está hecha de 7000 piezas de bambú que permiten que el aire entre. Y también tenemos esta superficie con agua para mantener el aire fresco. Y así conseguimos una temperatura agradable. ¿Funciona? Sí. También tenemos un bosque de bambú. Es muy hermoso. Hace que el ambiente dentro del edificio sea muy tranquilo. Y mejor aún, el bambú, también conocido como el acero verde, es un recurso renovable que captura el CO2. Entonces, a veces para encontrar la solución se necesita pensar de manera creativa. Y también utilizar el sentido común. Creo que a todos nos gusta ver los árboles y las plantas porque nos hacen sentir bien. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué no implementamos esto en las ciudades más seguido? Los edificios de Botrón te hacen sentir una calma orgánica por su atmósfera tan natural. Todos están llenos de plantas y vegetación. ¿Qué es este proyecto? Es una sala de meditación en Myanmar. Genial. El edificio tendrá un enorme techo que hará mucha sombra como un gran árbol. Y las personas podrán sentarse allí para meditar. La meditación es una parte fundamental de la vida diaria de Botrón. Y la ha implementado en su estudio. Todo su equipo medita al menos una hora todos los días. Es muy interesante. A pesar de que la meditación ayuda a olvidar el interminable ajetreo de la ciudad, yo quiero seguir explorando sus increíbles calles. Y tengo la compañía perfecta para ello. Mi cinematógrafo vietnamita canadiense John Tran y sus viejos amigos me llevaron a dar un recorrido. Me alegra tener un día libre. Y puedo hablarle a la cámara porque la tengo sobre mi hombro. Estamos comiendo algo que se llama foo. Está rico. Ya lo habías probado. Es la primera vez. Perfecto. Entonces estás en el lugar indicado para probarlo. Esto se ve delicioso. Mira esto. Bien. Creo que ya es hora de irnos. De acuerdo. Estoy listo. Irán a jugar ping pong, ¿cierto? Iremos a jugar un poco. A donde sea que vaya. Siempre me gusta ir a jugar ping pong porque es una excelente manera de conocer gente. Además, hacer ejercicio siempre es bueno. Incluso cuando juegas a 40 grados Celsius, que son 104 grados Fahrenheit. Sí, hace mucho calor. ¡No! Los dos están jugando muy bien. Es mucho mejor que yo. ¿Crees que podré ganar algún punto? Tal vez. Me alegra que Nikolai pueda disfrutar esta experiencia tan divertida. Muy bien. Eso fue pura suerte, sin duda. Me encanta jugar ping pong aquí en Ho Chi Minh. Es muy divertido. Me encanta jugar ping pong y cualquier otro deporte. Para vivir bien necesitas conocer gente, hacer nuevos amigos, conectar y compartir risas. El mango de aquí es especial porque no es agrio, sino muy dulce. ¿En serio? Así es. Pasó muy cerca. Esto es picante, ¿cierto? Sí. Espero no arrepentirme por esto. La comida estaba rica. ¿Podemos tomarnos una foto? Claro que sí. Con mucho gusto. Uno, dos, tres. Adelante. Diablos. Estuvo cerca. Es temprano por la mañana y ya está haciendo calor. Y si el mundo sigue así, solo hará más calor en el futuro. Lo que significa que necesitaremos más energía para refrescarnos y seguiremos en este círculo vicioso. Porque si no dejamos de usar combustibles fósiles para satisfacer nuestras necesidades de energía, en realidad aceleraremos el calentamiento global en lugar de frenarlo. Me dirijo a un lugar que Botrón llama la granja urbana. Es hermoso. Antes este edificio era su oficina. Y aquí utilizan otra cosa en lugar de aire acondicionado. Está cubierto de plantas con un diseño inteligente. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Es este de aquí? Así es. Mientras esperaba que llegaras, estaba admirando el edificio. Y me di cuenta de algo muy interesante. Si te paras aquí y miras hacia arriba, no ves el edificio y parece un bosque. Sí. Pero si te alejas un poco, entonces lo ves. Este diseño inteligente que ves aquí mantiene fresco el edificio todo el tiempo, porque las plantas se enfrían las paredes y filtran el aire. Si volteas hacia ambos lados, verás que las plantas están separadas completamente de la estructura. Este sistema hace que haya un espacio entre ambas cosas y permite que el edificio se mantenga fresco todo el día. Es asombroso. Y tenemos un sistema de riego. ¿Podemos entrar? Claro. Genial. El ambiente se siente muy agradable y tranquilo. Tal vez se deba a que hemos meditado aquí durante mucho tiempo. Sí. No lo sé. Se siente una buena vibra. Yo también la siento. Me encanta que hay plantas por todos lados. Se ve hermoso. Sí, sí, sí. Todo el edificio está cubierto. Pero puedes ver hacia afuera. Es cierto. Qué linda vista. Tienen una mesa de ping-pong. Sí. Genial. Me encanta. Este lugar es bueno para el vértigo. Sí. Es un poco peligroso. Veo las aves desde aquí. Me encanta este espacio. Es muy tranquilo. Sí. El espacio en el que vivimos influye en nuestra vida. Exacto. Y nos afecta emocional y mentalmente. Vivir o trabajar en un espacio que está lleno de tantas plantas definitivamente beneficia a tu bienestar. A diferencia de cuando trabajas en un edificio y lo único que ves por la ventana es otro edificio. Yo sin duda me deprimiría en un lugar así. Y espero que algún día la ciudad esté llena de edificios como este. Porque estoy seguro de que esto hará que la gente sea más feliz. Claro. Supongo que tu objetivo como arquitecto es que este tipo de estructura sea más común y que la gente se acostumbre a él. Sí, exacto. Esperemos que suceda. La necesidad de nuevos edificios en todo el mundo es enorme. Pero Botrón demuestra que es posible construir de una manera mucho más sostenible si incluimos el mundo natural en nuestras ciudades. Sentirnos conectados con la naturaleza es muy importante para todos. Y eso incluye a nuestros hijos. Pero ¿cómo podemos criarlos en una ciudad grande sin perder esa conexión? ¿Qué es este lugar? Es un jardín de niños que construimos. Entonces es un jardín de niños que construyeron para los hijos de los trabajadores de la fábrica. Así es. Genial. Sí. Tuvimos que construirlo a muy bajo costo. A Botrón se le pidió construir un jardín de niños. Me gustaría ver cómo se transmite su visión a la próxima generación. Se nota la diferencia entre este lugar y otros edificios. Este es el patio principal. Y como puedes notar, está lleno de vegetación. Sí, y es muy espacioso. Además, el área de juegos está conectada a la azotea. ¿Y los niños pueden ir a donde quieran? Exacto. Todo el lugar es su área de juegos. Los niños están muy contentos, así que debe ser buena maestra. A los niños les encanta venir todos los días y regresan muy felices a casa. ¿Los niños van a sembrar plantas? Ellos plantan la semilla y la planta crece con el tiempo. Dice que vaya a ayudarlos. ¿Puedo ayudar? Bien. Yo les daré las semillas. Aquí tienes. Y la vas a plantar allí. ¿Estás lista? Buen trabajo. Primero debe sembrar la semilla antes de regarla. Espera. Miren cómo lo hago yo. Les voy a enseñar. Después la cubren. Y luego echan el agua. Muy bien. Trae el agua hasta acá para regar todas las semillas. Excelente. Choca esos cinco. Bien hecho. Perfecto. Tenemos que continuar. Podría quedarme aquí todo el día. Me encanta. ¿Hablas vietnamita? ¿De dónde eres? No soy de Vietnam, soy de Canadá. Eres de Canadá. ¿Pero eres vietnamita? ¿Es la primera vez que plantas vegetales? Ya lo había hecho antes. Pero nunca aquí. Me parece bien. ¿Qué están plantando? ¿Qué están plantando? ¿Cómo la llaman ustedes? Katim. ¿Katim? Yo la llamo berenjena. ¿Y aquí qué hay? Se llama koai lang. Es boniato. Genial. Boniato. Eso es. Me gusta mucho. En Vietnam nos comemos la hoja también. ¿En serio? Así es. Eso es mejor porque utilizan toda la planta. Sí. Con esto, ¿cómo podemos hacer que el futuro sea más sostenible? ¿Qué papel juega la arquitectura aquí? Debemos implementar un sistema ecológico en nuestros diseños. Entonces los recursos están a nuestro alcance. Solo tenemos que usarlos. Exacto. Muchos elementos son gratis, como la luz solar, el agua de lluvia o el viento. Pero tenemos que usarlos de manera efectiva. Tienes razón. Debo decir que me encantaría que la escuela de mis hijas se viera así. Sí. Entonces, ¿qué crees que pasará en el futuro? ¿Crees que será bueno? Sí, eso creo. Pero existen muchos distractores, como las redes sociales, el internet, la televisión, la ansiedad, la infelicidad y los problemas de salud mental, por lo que debemos estar enfocados. Sí. Debemos ser conscientes de nuestro entorno. Por eso debemos meditar constantemente, para eliminar los pensamientos negativos de nuestra mente y de nuestro corazón. Mientras caminábamos, estuvimos hablando sobre la meditación. Fue agradable. ¿Alguna vez has meditado, John? Espera. Dame la cámara. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Has meditado? No. ¿En serio? Nunca. John, ¿cómo se siente estar de vuelta en Vietnam? ¿Recuerdas a qué edad te mudaste fuera del país? Dejé Vietnam a los ocho años porque había ciertos conflictos civiles con China, y yo tengo ascendencia china. En ese entonces, mi padre decidió que toda la familia se mudaría y fuimos parte de los 10,000 refugiados vietnamitas que escaparon del país. Mi familia y yo fuimos de los pocos afortunados que fueron auspiciados. La familia de John llegó a Canadá, y tuvo la oportunidad de hallar lo que toda persona merece, un refugio seguro y un hogar. Para mí, la historia de John es un ejemplo del recurso más preciado que tenemos. Este recurso nos conecta con los demás. Es fundamental para crear un mundo mejor, y es algo que todos tenemos. Es la esperanza. Si bien Botrong utiliza bambú y plantas en sus proyectos, la mayoría de los edificios se construyen con materiales y métodos mucho más dañinos. El sector de la construcción es responsable de casi el 40% de las emisiones de CO2 a nivel mundial y de un tercio de los desechos del mundo. No podemos seguir excavando y extrayendo materiales de la tierra. Pero en Berlín hay una empresa emergente que tiene una idea sencilla con un gran potencial. Es un hermoso día de primavera y está soleado. Ahora me dirijo a lo que solía ser una fábrica, para reunirme con un grupo de personas de una empresa que se especializa en el reciclaje de material de construcción. Esta empresa utiliza los materiales que consigue de edificios viejos. Mira cuántas palomas hay. ¿Tienes algo para darles? Cuidado, hay mucha suciedad de paloma. Hola, ¿eres Rebeca? Sí, soy yo. Soy Nicolai, mucho gusto. Es un placer. Bien, ¿y quiénes son ellos? Ellos son Finn y Sofía. Mucho gusto, chicos. Igualmente. Hola. Cuéntame, ¿qué están haciendo aquí? Estamos llevando a cabo una evaluación de vida útil. Y en ella vemos qué materiales de aquí se pueden reutilizar para otros proyectos. Suena muy lógico. Exacto. Pero no es una práctica muy común a nivel mundial, porque en el sector de la construcción el reutilizar materiales aún es un concepto muy nuevo. Sin embargo, esto se hacía hace cientos de años, cuando se construían nuevos edificios sobre estructuras antiguas. En realidad, la riqueza que tenemos hoy en día nos permite producir cosas nuevas. Muy poca gente sabe que el 60% de los residuos a nivel mundial proviene del sector de la construcción. Y hasta hace algunos años, yo tampoco lo sabía. Antes estaba en una empresa de arquitectura que era conocida por su trabajo de diseño. Y hace unos años me di cuenta del daño que genera este sector y de que soy parte de la industria que es uno de los peores enemigos del medio ambiente. Entonces, fue por esto que, al igual que muchos de los que ahora trabajan para concular, quise hacer un cambio radical en la construcción. Entonces, el objetivo de concular es reutilizar y reciclar. Nuestro objetivo es reutilizar la mayor cantidad de materiales, y solo reciclamos si no hay otra opción. Pero siempre tratamos de reutilizar lo más que se pueda. ¿Qué tan viejo es este edificio? Creo que es de los años 30, aunque no estoy del todo segura, pero sí es muy viejo. ¿Y qué están haciendo ellos? Por ejemplo, este es un sistema de calefacción y lo construyeron hace 15 años. Entonces, hay cosas que son más viejas y aún se pueden usar. Entonces, lo que harán será desmantelar todo el equipo? Así es. ¿Y lo van a vender para ser colocado en una construcción nueva? Exacto. Vamos a vender todo el sistema de calefacción completo. Genial. Hola, chicos. Ese elevador se ve muy divertido. Lo es. Hasta me dieron ganas de subir. Ibas a mostrarme otra cosa. Sí. Supongo que estas antes eran oficinas. Así es. Las ventanas son increíbles y estos radiadores se pueden reutilizar. Hay muchas cosas aquí que aún están en buen estado, como las puertas y el piso. ¿Eres arquitecta, cierto? Sí, lo soy. Y supongo que ahora ya no dibujas tanto. Me encanta diseñar. Pero ahora tengo la oportunidad de trabajar con muchas empresas que hacen diseños increíbles y los ayudo a hacer esos diseños con materiales reciclados. Y el diseño va a depender mucho de cuáles materiales estén disponibles en el mercado. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Así que me da gusto ser parte de esto. ¿Y por qué dirías que es importante? Es muy importante porque la construcción está acabando con el medio ambiente. ¿Cómo? La verdad es que es muy preocupante porque actualmente ya no hay suficiente material en la Tierra ya que casi todo está en las casas. Hemos utilizado la mayor parte de los recursos naturales del planeta. Por ejemplo, las playas de África están en crisis porque se está usando toda la arena para ser concreto. Entonces, esto es importante para todos y estoy en estos proyectos porque no quiero que nuestro mundo siga empeorando. Mi madre tenía una frase que he tratado de implementar en mi vida. Ella decía, Vamos a usar el sentido común. Así como Botrón diseña sus edificios utilizando plantas, agua y el flujo de aire para enfriarlos. O como Conkular que reutiliza materiales de construcción en lugar de tirarlos a la basura. Porque sabe que lo nuevo no siempre es mejor. Todo esto se logra usando el sentido común. Mañana te mostraré nuestra oficina. Creo que te va a gustar mucho. Y también podrás ver cómo aprovechamos la vida útil de los materiales para construir cosas asombrosas. ¡Qué interesante! Tienen cafetería. Pediré un café. ¡Hola! Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿En qué área trabajas? Soy el director de experiencia espacial. ¿Te refieres a esta experiencia? Sí. ¿Hace cuánto que trabajas aquí? Este lugar es nuevo, ¿no? Sí. Lo digo porque la parte de afuera sigue en construcción. Lo que yo hago es crear una atmósfera de trabajo combinando los diferentes factores que conforman un espacio. Por ejemplo, en este caso, un factor es el ruido de la construcción porque es molesto para los trabajadores. Me parece muy interesante. Pero aunque el ruido pueda ser molesto, creo que es parte de la experiencia espacial, ¿no es así? Creo que serías un buen agente inmobiliario. Mira eso. Está delicioso. Fue un placer conocerlos. Tengo que buscar a Rebeca. Creo que está en uno de los cubículos. ¡Qué mal! Esta no sirve. Necesitamos una nueva. O quizás no. ¡Qué lindo perrito! ¡Adiós! Ahí está. Hola, Rebeca. Adelante, bienvenido. Veo que tienen una máquina de café. Hola, me llamo Dominic. Mucho gusto, Dominic. Él es Sean. Mucho gusto. Yo me encargo de los pasaportes de materiales. Sí. Justo hablaremos de eso ahora. ¿Y qué tal tú? Soy cofundador de Concular. Charlaré contigo más adelante. Mientras venía hacia acá, vi un calentador en uno de los pasillos. Sí, ese calentador pertenecía a otro edificio y lo reutilizamos. De hecho, todo lo que verás aquí es reutilizado. ¿En serio? Bueno, solo lo es el 80%. Cuando fui por mi café, conocí al director del Departamento de Experiencia Espacial. ¿Era Felix? No lo sé. Probablemente era él. Sí, charlamos un poco y comentamos que es muy bueno para la gente que trabaja aquí escuchar el ruido de la construcción de afuera todo el día, porque es parte de la experiencia espacial. En el invierno, los trabajadores tuvieron que cambiar las ventanas y nos dieron cobijas para soportar el frío. Fueron muy considerados. Es parte de la experiencia. Congelarse fue parte de la experiencia espacial. Exacto. ¿Entonces? Hablemos sobre los pasaportes. Bien, comencemos. Primero quiero mostrarte un poco de lo que hicimos. Te veré después, Dominic. Lo veremos más tarde. Este es el lugar al que fuimos ayer, así que tal vez reconocerás las ventanas. Las reconozco. Muy bien. Estos son todos los proyectos que hemos hecho en el último medio año. En este catálogo puedes comprar cosas como fachadas, barandillas de escaleras y lámparas. ¿Y qué tan rentable es comprar con Concular? ¿Cuál es el precio equivalente en el que pueden vender estas cosas? Equivale al 60% del precio de uno nuevo. Es más barato. Por lo general, sí. Entonces, de esta forma sabemos qué materiales hay en ese edificio. Y así no tendremos que volver a evaluarlo en el futuro, ya que ahora toda esta información está documentada. Y con esto generamos un pasaporte que contiene la información de los materiales que se utilizaron para construir un edificio. ¿Puedo verlo? Sí. Este es un modelado de información de construcción estándar, donde se guarda toda la información de un plan. Y en función de esto, podemos crear un pasaporte que documente todos los materiales que están en el edificio. Así documentamos todo en nuestra plataforma, y los materiales se puntúan según su potencial de reutilización, de construcción, reciclabilidad y separabilidad. ¿Qué es lo que determina la facilidad o la complejidad para reciclar un edificio? Depende del material en sí. Es más difícil cuando el edificio está hecho de materiales que no se pueden desarmar. Por ejemplo, aquí verás muchas cosas con tornillos. Sí, allá arriba hay unos cuantos. Casi todo está armado así. Así se hacía antes. Sí. Sí. Al momento de construir o renovar un edificio, tenemos que hacerlo de tal manera que no sea necesario demolerlo en el futuro. Básicamente esa es la misión de concular. Y a mí y a todos mis compañeros nos encanta poder decir que este es nuestro trabajo. Bien, si gustas te puedo mostrar el lugar. Claro que sí. Nos vemos después. La historia de este edificio es que antes era una cervecería y con el tiempo surgió la posibilidad de hacer algo con él. La mayoría de las cosas que ves aquí las trajimos de otro edificio. Por ejemplo, si observas las orillas, verás que nada está pegado con goma, sino atornillado o apilado. Y es porque de esta forma se puede desarmar y colocar en otro lugar fácilmente. Esta parte me parece muy interesante porque todos estos lavabos pertenecían a un campamento. Y en este caso las tuberías no están ocultas dentro de la construcción como suelen estar. De esta forma es más fácil. Exacto. Así es más fácil darles mantenimiento porque ya no será necesario romper la pared para cambiarlas. Y también se pueden desarmar. Además, me gusta mucho cómo se ven así. También están estas rejillas que por lo general van en el piso, pero aquí decidimos ponerlas allá arriba. Para que fueran barandillas. Exacto. En Alemania es obligatorio tener ventanas con doble cristal. Así que pusimos dos ventanas y así pudimos cumplir con todos los requisitos. Bien. Estas barandillas están hechas con un material que es muy común en las obras de construcción. ¿Lo reconoces? Sí. Funciona muy bien para sostenerte mientras subes o bajas las escaleras. Si gustas, puedo llevarte a conocer la terraza. Tiene una hermosa vista. Está abierto. Qué linda terraza. Sí. Me gusta mucho venir aquí. Aunque todavía no está terminada, sigue en construcción. ¿Cuál dirías que es el desafío más grande para esta empresa? Trabajar a gran escala. En los últimos tres años hemos hecho alrededor de 250 edificios. Pero cada año en Alemania se desmantelan 20,000 edificios y se construyen alrededor de 400,000. Entonces, lo que hacemos es solo una pequeña parte. Por lo que ahora es muy importante presionar a la industria para que cambie sus sistemas. Exacto. Durante mucho tiempo ha habido empresas que han asumido la responsabilidad individualmente. Pero llega un momento en el que eso ya no es suficiente. Y para que esto funcione, es necesario que los políticos intervengan y comiencen a hacer cambios. Los políticos pueden decir muchas cosas, pero hay que medirlos por sus acciones. ¿Pero quieres que hagan algo rápido? No es que yo lo quiera, sino que el cambio climático lo pide. Sabemos que solo es cuestión de tiempo para que algo suceda. Entonces, nos esperaremos a que ocurra otra inundación o a que nuestros bosques se quemen por completo. ¿Será mejor hacer algo ahora o nos esperamos a que sea demasiado tarde? Honestamente, creo que nuestra generación tiene la responsabilidad de buscar un cambio y de hacer todo lo posible para presionar a las personas indicadas para que se vean obligadas a hacerlo. Es necesario que los políticos creen regulaciones para que al construir una casa, sea obligatorio rastrear los materiales que se utilizan y asegurarse de que se puedan desarmar. Los materiales no son basura, sino recursos. Es muy inspirador lo que Conkular está haciendo. Hay muchos que dicen que quieren hacer algo por el medio ambiente.